Cállate aquí, cállate aquí, cállate aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Le estoy dando a Kiri como enfermo. No, 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 pero ya. ¿Dónde estás? Arriba o abajo. Eh, necesito que me... Ya no tienes Kiri, eh. Dame, dame. Dispel, 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 dispel. Ahí está, ahí está, ahí está. Atentos, atentos a Charlie, atentos a Charlie, que Charlie no muera. Dale permaazun a Charlie, permaazun a Charlie. ¿De cuál? ¿De cuál? Te estoy tan cargando la boca. Concha tuya, no llego. Tengo permaaprobo, permaaprobo, te tengo permaaprobo. Te tengo permaaprobo, Charlie, no vas a morir. Voy. No, morí, Charlie, morí. Ay, eso que te di. Ay, amigo, te está dando permaazun, hermano, pero estás enfermo. Mal, y yo tengo un caso de la mierda. ¿Por qué te tanquea, tu, hermano? 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 No le den la idea del High Wizard. ¿Sí? ¿La ganaron? Ah. Stonebuckle, con razón me explotaba, hermano. El Stonebuckle me lo rompió, güey. La concha de la lora. Ay, no puedo volar aquí. No, 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 no. ¿Cuántos le los tokens, Charlie? Me voy a comprar como 30k de tokens. Ya fue. Me gusta, me gusta la idea de morir y ¡bam! Hola, ¿qué tal, broda? Llegué. Espera, Charlie. Espera, Charlie, espera. Estás encima de mí, ¿eh, Charlie? Tuve que levantar un montón. Listo, ya me di token. ¿Tú tienes SuperGod que tiene? ¿Qué fue que te rompió? ¿Por qué morimos? ¿O porque ya le había mucho daño ahí? Ah. Sí, sí, lo tenía perma kill y el enfermito este. Mal, mal. Mal, es que yo también le estaba perma. Mal, es que el enfermito cagando palo todo el día. Hermano, ¿puedes quitarme esta mierda para que esté en el RD? Ah, bueno, al menos. Estoy ahí, ¿eh? Estoy ahí, cariño. No, 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 no. Tomas un... ¿Con qué estás tú? Ah, ok, ok. Espera, déjame tirarte Providence y mierda. No, no, ni vale la pena, hombre. Yo soy increíble. ¡Easy! Goat19, todos, todos. Ya no están ahí, ya no guardan. Ya no guardan ahí, ya tienen que hacer. Y ya no guardan ahí, ya no guardan ahí.